Bueno, para darle espacio a nuestra conversación vamos a hacer una breve introducción que podríamos elegir como tema la nueva burbuja comunicativa en la que estamos envueltos. Ustedes saben que este país hace ya unos cuantos meses, yo diría que hace cuatro años, más o menos, funciona como una especie de sistema de noticias espectaculares que ocupan rápidamente el espacio central de los grandes medios de comunicación en todas sus formas y en todos sus soportes y que rápidamente se evapora sin dejar, sin pena ni gloria, sin dejar rastro político alguno. Si vamos a los comienzos de esta historia habría que hablar de los brotes verdes, la lluvia de inversiones, en el segundo semestre, todos esos eslogans muy interesantes desde el punto de vista publicitario y marcadamente frustrados desde el punto de vista político. Ninguna de esos tuvo ningún correlato con la realidad. Después vinieron los precios esenciales. ¿Alguien se acuerda de los y las que están escuchando este programa de los precios esenciales? Tendría que explicar qué son los precios esenciales porque no están en la agenda de nadie. Y después vinieron los 10 puntos de acuerdo programático que el gobierno le proponía a la oposición para hacer un gran acuerdo nacional. Eso duró un poco más de dos días, duró como cuatro o cinco días. Y voy a nombrar nada más que algunos, siguientes. La adquisición de Pichetto en la fórmula presidencial como el gran calmante de los mercados y la gran solución de la crisis que se deshizo rápidamente tan pronto como se enfrentó con la dura realidad económica y social. Y hay un montón de estos. ¿La nueva burbuja cuál es? La nueva burbuja es la centralidad fantasmática de Mauricio Macri en la política argentina. El hombre que después de, a pocos días de una elección en la que intenta la reelección, que prácticamente no, realmente no se le negó a ninguno de los presidentes que la intentaron. De la Rúa no pudo intentarlo porque cayó antes. Pero todos los presidentes que intentaron la reelección, tuvieron la reelección, algunos con resultados muy amplios, como es el caso de Menem. Y Macri cayó con una diferencia que los medios se encargaron de intentar minimizar porque como las PASO habían dado una diferencia más holgada, presentaron las cosas como una paridad, como un empate técnico, dijo Majul, que tiene las matemáticas un poco atragantadas, las aritméticas muy flojas. Y entonces, ¿de qué se trata? Se trata de llenar el vacío. ¿La burbuja qué es? La burbuja es una jugada publicitaria que trata de ocupar la escena mediática, reforzar determinados dispositivos, determinados mensajes para que se vuelvan lugares comunes. El lugar común de hoy es Macri, exitoso que fue su gira por el país, agitando el sí se puede y sembrando el encono y el odio contra sus adversarios, después del resultado electoral, en el que dicho sea PASO perdió, y perdió la presidencia, vale la pena subrayarlo, ahora se ha convertido en la gran estrella de la oposición política. Extraño caso de un presidente derrotado, de un presidente cuestionado en la coalición y dentro de su propio partido, que sale a la palestra mostrando unas ínfulas de ganador cuatro años antes de lo que va a ser la próxima elección. Le va a costar un trabajo bastante exigente, sobre todo salir de la sensación de derrota electoral, pero además de catástrofe política, social y económica. Hago un pie de página en esto, porque va a tener que ver con nuestra conversación de fondo de hoy. Pero en general, sus defensores dicen que fue un gobierno con muchos problemas económicos, pero restableció la institucionalidad en la Argentina. Restablecer la institucionalidad parece que quiere decir apretar jueces, averiguar datos de jueces que tengan causas en las que está involucrado Mauricio Macri, para encontrar con qué amante viajaron, cuánta plata gastaron en los viajes, a qué hoteles fueron. Esa es la institucionalidad que estamos en. La institucionalidad es la aplicación de una doctrina que mete presos a todas las personas que son acusados de un delito y enemigos políticos, gente a la que Macri considera su enemigo político y o funcionarios del gobierno anterior. La doctrina Iruzú. Si eso es un avance institucional en la democracia argentina, la verdad que estamos verdaderamente en graves problemas. El asunto es que Macri, la realidad que rodea la burbuja, y que va a hacer que la burbuja se deshaga más o menos en el tiempo de todas las anteriores que hemos mencionado, la realidad que rodea eso es Larreta y Vidal tratando de soportar y sostener esa apariencia que está motorizando Macri, pero que cuando salen de las reuniones, cuando salen del Centro Cultural Kirchner, después de aplaudir a Macri, se van a reunir entre ellos y con sus respectivas cofradías para estudiar cómo normalizar esta situación. Porque no hay que perder de vista lo que ocurrió ayer nomás. Lo que ocurrió ayer nomás fue que los intendentes ocultaron bajo siete llaves el nombre de Mauricio Macri en la boleta electoral. Que Larreta ocultó el nombre de Mauricio Macri en la boleta electoral y que todos los intendentes del Conurbano lo hicieron y se jactan algunos públicamente de su gran inteligencia táctica que les permitió, con el pequeño ardil, de borrar de la imagen la figura de su máximo líder, poder haber accedido a sus respectivas reelecciones. Eso es lo que ocurre dentro del PRO. Y fuera del PRO, en las vecindades del PRO, en la enflaquecida, en la deprimida Unión Cívica Radical, que ahí se encuentra como balance de su reunión de Guayaguayú del año 2015, encuentra como balance que sus nuevos aliados han prosperado con esta segunda alianza, a diferencia de la primera en la que el radicalismo pudo capear el temporal porque se había quedado prácticamente como socio excluyente de aquella alianza. En este caso, el PRO tiene más diputados nacionales que la Unión Cívica Radical. Es decir, un fenómeno nuevo, un fenómeno en pleno proceso de crisis que tiene una fortaleza institucional y una presencia política superior a la de un aliado más que centenario. Estos balances no se hacen en los medios de comunicación porque hay que tapar todo y hay que poner el acento en cómo agitar nuevamente los casos judiciales que puedan perjudicar a Cristina y a sus alrededores y seguir traficando una información envenenada, una información sucia, que cuando pasa cierto tiempo rápidamente se revela su falsedad, pero que mientras tanto van logrando el objetivo de ocupar el centro de la escena informativa, ocupar el centro de la preocupación política. La verdadera cuestión política frente a la que estamos es a la próxima asunción de la fórmula convertida ahora en presidente y vicepresidente electo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y junto con ese dato, la extraordinaria complejidad que tiene, que dejó Macri, que dicho sea de paso a través de Marcos Peña presentó un balance que parece de otro planeta. Parece que hemos desactivado los motores de la inflación, pero entonces debe ser que la inflación no tiene motores, porque la inflación, los motores no son el problema, debe estar en algún otro lugar, el problema de la inflación, porque estamos en una inflación de 60% anual y que hemos desendeudado o hemos mejorado la situación de la deuda, la situación de la deuda que dejó el gobierno anterior. Eso es para un manual de la estupidez argentina, corrija un poco el título de don Arturo, porque eso no encaja en ningún balance y sobre todo no encaja en el balance que hizo la mayoría de nuestra sociedad. Ahora lo dejamos esto puntual y provisoriamente acá y vamos a retomar con lo que se presenta como el gran éxito del macrismo, el mejoramiento del funcionamiento de las instituciones argentinas. Vamos a hablar con alguien muy autorizado sobre ese tema para que opine sobre ese titular. Y vamos a escuchar un tangazo por Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese